Ya, ¿está loco? Se quedas quieto, ¿no? ¿Es un cien pies o qué? Meñaki, lo que te digo. ¿Es un cien pies? ¿Propio cien pies? ¿Qué color? Se va a veste para allá abajo. ¿Por qué vamos hacia allá? Vamos hacia allá. ¿Propio cien pies? Está aquí. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!